Un intento por precisar los términos sobre los cuales se puede después, en el interior de cada uno, edificar un concepto y un tenor de vida. Me gusta recordar que lo que estamos dando en las clases no es justamente una ciencia o un saber, sino un material de construcción, construcción de la cual cada uno es responsable, y esto ha de ser la tarea del hombre, por lo menos en el interior de uno, como veremos hoy mismo en la formación de la conciencia. Esto quiere decir que no podemos ir por la vida creyendo que el saco que hayamos llenado es un saco del cual nos vamos a alimentar directamente. Saber significa haber ingresado datos exteriores, haberlos combinado a la manera de cada uno, y de la combinación o estructura personal de estos datos, sí puede uno extraer elementos que sirven para vivir, no de otra manera. Es aquello de un amuno, no vendo pan, vendo levadura, es la levadura lo que interesa. Claro que una formación a corto plazo ofrece pan, y pan suficiente como para alimentar días de la vida. Pero un pan que rápidamente harta el hambre, como el maná del desierto, otra vez otro mito de vida, y llega hasta la náusea, cuando el pan es un pan ofrecido o caído del cielo. El que no harta es el pan que amasamos y fermentamos cada uno. Esta mañana vamos a hablar de la conciencia. La palabra viene y va. La conciencia viene de la persona. Permítanme el paréntesis indispensable, y es que la persona es diferente de individuo. Esto está dicho ya. El individuo no es sujeto de conciencia, la persona sí. El individuo, como tal, no tiene conciencia, por definición, la persona sí. Digamos pues que edificaremos la conciencia sobre la base de la personalidad. Y la conciencia, además, es conciencia de, apunta hacia una meta. Conciencia O como efecto de la libertad, o como efecto de la libertad, la responsabilidad. Vamos a jugar, pues, con las palabras, a fin de que las palabras arrojen de sí la semilla que tienen dentro, que esta semilla nos sirva para nuestra propia fabricación personal de formas de vivir a tenor de estos conceptos. Decía antes que no podemos olvidar las ideas del otro día, que aquí son indispensables. Y además les faltan dos detalles que tampoco se pueden olvidar. El verbo del individuo es de alguna forma tener, y el verbo de la persona es de alguna forma ser. Vimos que individuo no es ningún desperdicio, ni se le puede despreciar. Sin más, es una categoría de ser, para entendernos, no es de ser, pero de estar aquí. Es una categoría, pero en el hombre es una categoría que rápidamente debe ser superada por la personalidad. El individuo, cerrado en sí, entiende, cuando entiende, que tener es su verbo, que lo que uno ha de hacer en la vida es engordar, tener, coger desde fuera para adentro. Y cuanto más material almacenado tenga uno, más uno es. Este es el concepto que tiene de sí el individuo. Y va muy bien pensar, por ejemplo, en las realidades de las cosas que se hacen los animales mismos, por ejemplo, o la vida vegetal. En cambio el individuo puede dar un salto, lo de la evolución lo veremos el otro día, perdonen que aquí barajamos muchas cosas, tampoco interesa demasiado que a uno le digan que es desordenado, no me importaría si me lo dijeran, puesto que arrojamos palabras o fermentos, y ellos ya fermentarán. Fermentarán. Falta aquí, para acabar de construir el edificio, que cada uno construirá la próxima lección. Luego sí ya tendrán una visión de conjunto. Hoy estamos sobre las palabras de la lección pasada y con las palabras de hoy, que no hemos empezado a explicar todavía. El individuo, pues en su afán de superarse en un momento de la evolución, salta a la posibilidad, esto es una posibilidad, el individuo puede no superar la individuación y quedarse el individuo. Y el individuo puede superar la individuación, la materia asignata, cuantitate, como decía Santo Tomás, el elemento material de su constitución puede superarlo y saltar a un elemento inmaterial, que no se edifica sobre posesiones, sino sobre esencias. Por tanto, la dignidad del individuo al desembocar en persona, pasa también de una visión de que la vida es posesión, tenencia, a la visión de que esta tenencia no tiene sentido, sino es como lo del individuo, sino es que transfiere su posesión a ser. Es claro que los juicios que van por cuenta de cada uno son muy fáciles. Una civilización o una cultura cuyo afán es tener y poseer, es una cultura individualista. No falla. Justamente desde el siglo XVI estamos en una cultura individualista, y ha dado de sí, pues la sociedad de consumo, que es una sociedad de tener. Es más, es que los individuos, con todo respeto, pero con todo flagelo, los individuos creados por la sociedad de tener, muchas veces son incapaces de superar la individuación. Y caen, caemos en el error, monstruoso, inhumano, de creer que cuanto más tengamos, más somos. Y pueden ser opuestos, son diferentes. Lo cual quiere decir que hay gente que no tiene nada y es mucho, y esta es persona. Y hay gente que no es nada o es muy poco y tiene mucho, y esta es individuo. Y la misma cultura en general da la impresión de desmoronarse hoy en día, precisamente por haber sentado las cosas sobre tener, haber creído que las posesiones dan seguridad de persona, y haber olvidado el ser. Claro que, para añadir material de construcción, uno puede pensar, bueno, pero de todas formas, si uno se empeña en construir sobre el tener, pues, que construya. No, no porque lo humano es delicadísimo. Lo humano, como todo en la creación, se sostiene a veces por inercia. Puede uno edificar sobre el tener, y esta edificación puede durar siglos, puede durar. Pero construir lo humano sobre una base falsa nunca perdura, como veremos ahora en el mito del árbol de la vida y del árbol del saber. Si edifica sobre tener, puede dar resultados a corto plazo. Corto plazo que pueden ser siglos, pero al final se le entra abajo. ¿Por qué? Porque lo humano es tan exigente en sí mismo, aunque tú no lo sepas, que una base falsa se muestra falsa pronto o tarde. No mantendrá la edificación o la estructura durante mucho tiempo. Por esto, una civilización o una persona edificada sobre el tener, al fin, o ella o su ambiente, se dan cuenta de que la edificación es falsa, sobre columna falsa, y que si no logra el ser, no tiene sentido. Creo que el otro día insinuábamos ya que es posible que si el desmoronamiento del tener o de las posesiones es un desmoronamiento oportuno, que debe serlo, de alguna forma nos llevará el desengaño del tener a una obligación o una responsabilidad sobre el ser. Los medievales, y cierro esto para entrar en la conciencia, inmediatamente decían que los dos motores fundamentales de la personalidad, estamos en el tema, son la inteligencia y la voluntad. Lo que hace que una persona vaya haciéndose persona, o sea, dejemos, vaya haciéndose persona, es el motor de la inteligencia y el motor de la voluntad. Pero las dos tienen, inteligencia y voluntad, tienen movimientos contrarios. El motor de la inteligencia es un motor que chupa para adentro. Entender significa coger la realidad y meterla adentro, que es lo que hacemos cuando aprendemos. Cuando yo aprendo lo que es un elefante, en realidad tengo la imagen impresa del elefante dentro de mí, coge el elefante y me lo meto adentro. Y otra vez, cuando vea una cabra, digo, no es un elefante. ¿Y cómo sé que la cabra no es un elefante? Porque tengo aquí dentro la imagen del elefante, me he comido el elefante con la inteligencia, y comparado con la cabra digo, no es un elefante. En cambio el niño que nunca ha visto un elefante, fácilmente preguntará a su padre, al ver un gato, papá, ¿esto es un elefante? No tiene la idea del elefante en la cabra. Bueno, entonces, la inteligencia es el motor que chupa, cosa que ve fuera que se la come. Y la inteligencia es tanto más, cuanta más realidad almacenada tiene. ¿Cómo ven? La inteligencia es el primer motor almacena tener. Coge de fuera y mete para adentro. El otro motor más importante es la voluntad. La voluntad coge de dentro, o sea, escupe, tira para afuera, coge lo de dentro y lo da. Voluntad es el verbo de la persona, es ser. Es lo que uno es dentro, lo pone en sus manos y lo da para el otro. Así que la inteligencia tira para acá, la voluntad da hacia allá. Con una diferencia. Y es que el motor de la inteligencia es indispensable, pero no el primero. De aquí que, claro, si la inteligencia es de alguna forma tener, es individuación, por tanto no es más importante, y además puede ser peligroso. Recuerden que el racionalismo, racionalismo de la inteligencia francés, nos ha llevado a esta posesión. Por tanto, ha sido equivocado porque no ha compensado o no ha desembocado en la persona. La voluntad, que es salir de mí para darme, tiene unas consecuencias fantásticas. Si la inteligencia coge de fuera y mete para adentro, resulta que la inteligencia hace mías las cosas que no son mías. ¿Verdad? La idea del elefante, saber que dos y dos son cuatro, lo coge, toma un paquete y lo mete dentro. Entonces, yo recojo las cosas de fuera y las meto dentro y las hago mías. En cambio, la voluntad, cógelo de dentro y lo mete para afuera. Lo cual quiere decir que la voluntad es la facultad de salir de mí y hacerme yo el otro. Con lo cual, la inteligencia siempre capta cosas inferiores, porque me caben dentro. Y la voluntad se hace como se hace lo que ama, debe apuntar siempre a cosas superiores. El amor de cosas inferiores degrada, porque yo me hago lo que amo. Por tanto, al entender, siempre cojo inevitablemente cosas inferiores a mí, incluso el concepto de Dios. El concepto de Dios es inferior a mí, porque me cabe en la cabeza. No Dios es el concepto. Entonces, las cosas que yo cojo con la inteligencia y las meto dentro son siempre menores que yo. Puedo cometer el error con la voluntad de que al salir yo me enamore de cosas inferiores a mí, y entonces me degrado, porque la voluntad me hace ser lo que amo. Debo poner como meta de mi voluntad siempre cosas superiores a mí. Entonces es cuando la personalidad entra en la conciencia. Bueno, como ven, son dos ideas muy viejas, son del 13 y posiblemente de San Anselmo, del 11. Estas ideas de inteligencia y voluntad. La inteligencia mete para adentro, hace que las cosas sean yo. Esa es la inteligencia. Y la voluntad hace que yo sea las cosas. Por ende, la inteligencia recoge siempre cosas inferiores que le caben dentro, y la voluntad debe apuntar a cosas superiores, puesto que ella se hace lo que ama, y si ama cosas inferiores, se rebaja, si ama cosas superiores, se supera. Todo esto metido en el ser de uno nos da la conciencia. ¿Qué es conciencia? Las dos palabras lo indican ya en latín. Ciencia, saber, y con, con saber, con sapebolezza, dicen los italianos. Es saber con, saber relacionado con otras verdades. Digámoslo de una manera rápida que ya conocen ustedes. Entonces, conciencia es el reflejo del saber. Uno es consciente cuando sabe, no. El animal también sabe. Uno es consciente cuando sabe que sabe. Es el reflejo del saber. Es el saber aplicado al saber. Yo sé que dos y dos son cuatro. Esto es un saber. Y ahora puedo coger mi haz de luz, el mío de mi inteligencia, y este mismo haz que me ha dicho dos y dos son cuatro, y veo claro que dos y dos son cuatro. Ese mismo haz, recogerlo y decir, vamos a enfocar ahora el primer haz, el primer resultado, con el mismo de la inteligencia, a ver si es verdad que cuando yo he pensado que dos y dos son cuatro, ¿he pensado bien o he pensado mal? Entonces, yo pienso y redacto mi pensamiento y luego pienso lo que he pensado para ver si está bien o mal. Esto puede ser hasta el infinito, pero ya una doble vuelta ya es la primera conciencia. Por tanto, el ser que es capaz de pensar y después pensar lo pensado, este es un ser consciente. Eso es típico de lo humano. El humano es el único ser que sabe pensar y luego dudar sobre lo pensado, volver a enfocarlo, a ver si al pensar que dos y dos son cuatro, he pensado bien o he pensado mal. Esto se llama reflexión, porque como ustedes dicen, es una reflexión, es la luz que se refleja y rebota sobre un mismo pensamiento. La idea de conciencia ha sufrido mucho desarrollo en los últimos años. De tal manera que los existencialistas nos hicieron caer en la cuenta de una cosa fundamental y es que la conciencia o es nuestro propio ser, por tanto está en la personalidad, o es nuestro propio ser o está muy cerca de serlo, son discretos. Si no es nuestro propio ser la conciencia que quizá lo es, como diré ahora enseguida, por lo menos anda muy cerca del cogollo del ser. Se pone un ejemplo. Si yo al ser yo no sé que soy yo, no soy yo. Esta expresión sí la conocemos, ¿no? Yo no soy yo la conocemos. Yo no soy yo. El yo que yo soy no es el yo que debo ser. Y como yo soy más lo que debo ser que lo que soy, el yo que soy, al no ser el que debo ser, no es mi yo. Luego, yo no soy yo. El yo que seré, que es este, así de grande, no es el yo que soy, que es este, así de pequeño. ¿Claro? Yo estoy siendo, tirando largo, este. Pero como mi verdadero yo es este, entonces yo no soy yo. ¿Claro? Bien. Pero supongamos que con mucho esfuerzo llega un día en que estas dos figuras superpuestas coinciden, que este yo que soy ahora llega a ser un día el yo que, que es mi definición, el yo que estoy llamado a ser. Cuando este yo sea este, si el yo resultante no sabe que este es el yo que venía, no es yo. ¿Lo quieren más sencillo? Pero hay que saltar al tema de la religión. Pero no hay para qué ser alérgicos a la religión. Bueno, a la falsa religión, sí, porque puede ser una posesión. Lo es a veces, y entonces no es nada. Pero la verdad de la religión, que puede ser una forma de ser, se entiende enseguida. Miren ustedes, si en la eternidad nos salvamos, si cuando yo esté salvado lo que se salve no sabe, cuando yo esté salvado lo que se salve de mí no sabe que lo que se ha salvado soy yo, este de ahora, no me habré salvado. No es que no sabré, es que no me salvaré. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Fíjense por dónde, pero entonces la conciencia es fundamental. Es un caso de conciencia, nada más. Si yo al tocarme en la eternidad no me doy cuenta de que lo que toco es lo que ahora estoy siendo, que es toda mi evolución, no es que estoy confundido y al tocar no sé lo que toco, es que si yo al salvarme no sé que soy yo, es que no soy yo, piénsenlo, piénsenlo, dentro de 50 años, ¿vale? Sí, nos salvaremos, pero yo que voy a saber ahí en la eternidad si soy yo. Oye, es que si no lo sabes, no te habrás salvado. Es que justamente salvarse es salvarse conscientemente, saber que lo que subsiste de ti eres tú, el que venía con tanto empeño empujando a ver si llegaba hasta la eternidad, este yo que empujaba hacia alguien, si este yo logrado no sabe que es este, no se ha salvado. Entonces la conciencia, fíjense, si tiene importancia, dicen los existencialistas, conciencia, si no es el ser, está muy cerca, parece incluso que es el ser, de tal manera que una persona que no es consciente de lo que es, no es lo que es, y por tanto una persona que pasa la eternidad sin saber que es ella la que pasa, es que no pasa. Claro, si este yo, al estar aquí y no se da cuenta de que se ha perdido. Bueno, estoy forzando las cosas para que entendamos que no se trata de jugar, ahora ya nos tocan el ombligo de verdad. A ver, no se trata de que digamos, yo me salvo con mi carne o sin mi carne, esto es secundario, la carne posiblemente pertenece a la tenencia, no al ser. No se trata ya de esto, no son cosas superficiales, se trata de decir, vamos a ver, cuando yo pase a la eternidad, ¿qué es lo que pasa? Claro, y te das cuenta de, no, evidentemente, si yo me salvo y no me entero de que soy yo para que quiero salvarme, eso estás diciendo, eso. O sea, que el ser que llega a ser sin saber que lo que llega a ser es lo que venía queriendo ser, esto no, esto se ha perdido. la conciencia es una reflexión sobre mí mismo, es lo que estamos haciendo, yo me cojo a mí, esto es un primer pensamiento, si quieres, y luego cojo mi pensamiento y lo enfoco sobre el mismo, digo, vamos a ver, este soy yo y yo sé y acepto que este soy yo, pero si yo al ser yo no sé que yo soy, yo no soy consciente y no soy nada, dicen los existencialistas y posiblemente tienen razón. En cambio, si yo, al decir yo soy yo, tengo conciencia de que el yo de que estoy hablando es mi yo de verdad, entonces soy consciente. Luego, lo que hace que yo me pueda palpar el ser es la conciencia. Así como la materia, el individuo, hace que los sentidos me palpen, mis manos me tocan, este es individuo, en cuanto a la personalidad, lo que hace que yo pueda tocar mi personalidad, las manos que tocan, se llama la conciencia. Yo soy consciente de que yo soy yo, no así con el gesto que hago, esto es de individuo, sino con el gesto interior de que yo me palpo mi yo y digo, sí, sí, esta es mi tisonomía. Bueno, pues las manos con que yo toco mis tisonomías, mis rasgos, como el ciego, las manos con que me las toco se llaman la conciencia. Eso es tan vital, pero, que no se puede decir solamente que la conciencia son las manos con que yo me toco mi yo, porque yo puedo ser yo sin poderme tocar, pero claro, si yo soy yo sin poder saber que lo soy, o sea, si yo soy un yo que no se puede tocar, que no se puede, se puede identificar, no soy yo. Luego, el problema de la conciencia es un problema de personalización. La persona es la responsable de la conciencia. Hay conciencia cuando hay persona y hay persona cuando hay conciencia. Ya saben que nuestros clásicos nuevos como son Unamuno y Ortega, Ortega dominaba este tema de maravilla, me pusieron de moda la palabra conciencia en castellano con la S, conciencia. Me hicieron bien porque lo que quieren es subrayar esta idea que estamos subrayando. Saber, esto es ciencia, sire en latín, la ciencia y el reflejo, el retornar sobre la ciencia. Saber que se sabe. Tanto saber de saber, esto es conciencia. Con saber, con sapebolezza que he dicho en italiano. Dos alemanes llaman esto Bewusstsein que también tiene el mismo sentido porque el Bewusst es de Wissen, es el participio y es también el ser, el ser sabido, el saber lo que uno es. Me parece que voy a dejar aquí la palabra que se puede, se puede estrujar mucho más pero pasaremos a la otra, la libertad. Luego cada uno le dará las vueltas y nosotros mismos las vueltas que podamos. ¿Cómo ven? Estamos siendo esclavos de las palabras. Estamos explicando palabras. Bueno, si uno quiere dar semillas o levadura no tiene más remedio que soltar palabras. Luego cada uno las amasa a su gusto. Si las das hechas las palabras estás instruyendo a niños, a pequeños individuos y le das el trabajo hecho. Con personas maduras y mayores, conscientes, no se puede dar el trabajo hecho. Hay que arrojar material. Dejemos pues la palabra conciencia que ya nos ha hecho meditar bastante y vayamos a la palabra libertad. Como satélites de momento, como satélites de la palabra conciencia hay que poner dos, libertad y responsabilidad. ¿Qué significa libertad? Con los datos que tenemos de la conciencia creo que le podemos dar vueltas a la libertad. Hay una definición vulgar de libertad y es libertad es hacer lo que uno quiere. Cualquier niño la sabe. ¿Qué entiendes tú por libertad? Hacer lo que uno quiere. Esta se llama la definición vulgar. Pongámosla porque nos ayudará libertad es hacer la propia voluntad. Voluntad es de verle en latín. Por tanto, voluntad es el querer. Hacer el propio querer. Noten que hablamos de voluntad y no de ciencia que la voluntad es la palabra de la persona la conciencia también por tanto ya estamos en la órbita de lo que queremos. la definición vulgar. Pero al lado me gusta poner como punto de partida digamos como método no como tesis la definición de Spinoza. Spinoza el gran óptico decía que la libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obra. Digo que esta definición merece ser tenida en cuenta. Spinoza era un buen filósofo del que creo que el otro día que así como sabía hacer las mejores lentes de Europa tenía también unas buenas lentes puestas y veía. la ignorancia de los móviles que nos obligan o que nos impulsan a obrar. Fíjense que tesis claro estamos en el 17 y 18 ya. ¿Qué tesis y qué punto de enfoque de la libertad? Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Démosle una vuelta sola. Entonces si no hubiera ignorancia si yo supiera qué móviles me obligan a obrar no habría libertad. Si la libertad es la ignorancia si yo elimino la ignorancia y me empeño en saber qué móviles me hacen obrar no hay libertad. Hay libertad en cuanto ignoramos qué móviles nos hacen obrar. Yo digo hoy como hace mucho sol decido que salgo de paseo. que soy libre y ya está la palabra soy libre. No. Nadie me lo ha impuesto ha nacido de mí más todavía. A lo mejor tendría yo una serie de pequeñas obligaciones en casa pero como soy libre quiero usar mi libertad dejo mis obligaciones de casa. Spinoza dice esto es una superficialidad y una simplificación esto no es nunca verdad pero en ningún motivo no saben tomar el sol sino cuando te casas por ejemplo yo me caso con este a pesar de que mi padre y mi madre me lo impiden me caso con este porque yo soy libre y me caso con este. Si supieras qué móviles te impulsan por ejemplo que te viene de lejos el amor del sol de forma que cuando sale de un sol así de limpio de transparente te atrae irresistiblemente por unos genes que tienes del siglo III dirías no, no aquí yo que soy esclavo de una cadena de genes que al final aflora hoy con el sol y vente para afuera. Estaba determinado. Cuando tú dices mi padre y mi madre no quieren que me case con esta niña pero yo me caso porque soy libre porque me pasa por las narices estás diciendo tenemos las combinaciones de genes por ahí dentro que te vienen del cavernícola del año 600,000 antes de Cristo y te vienen y ahora han llegado a una combinación que aflora en tu conciencia y tú dices soy libre a pesar de las oposiciones yo me caso estaba predestinado que unos ojos azules y un pelo largo te tenían que tirar y te han tirado pero eso que llamas suprema libertad es una suprema esclavitud si pudieras hurgar en tu interior y ver por qué caminos has llegado a tales conclusiones verías que esto venía desde millones de años entonces cuando eras piedra o animal venía ya predestinado una combinación de caminos que tenían que cruzarse se han cruzado en ti y tú dices que es una libertad porque es la primera vez que se da el cruce y crees que es inédito que tú has inventado y eso te pasa que es un cruce y se ha cruzado en ti tú eres el cruce de estos dos o dos mil caminos que daba por resultado que te enamores de esta persona y era inevitable si no la hubieses visto no tenías que ver si la veías debías caer de patas debías caer y en ustedes todas las vueltas que quieran me van con Spinoza y dicen oye este hombre ven como como método las cosas funcionan bien entonces Spinoza está diciendo que por nuestra con textura personal hay tanta complicación ríanse ustedes de microordenadores y cosas de estas no son miles de millones de células que combinan y al final llegan unos resultados y estos resultados vienen pues vienen desde la oscuridad desde la noche de miles de siglos y dan combinaciones de mil realidades están ahí las otras personas los otros animales a mí me ha tocado ser persona pero con unas combinaciones que ahora tenemos que decir todavía que pueden ser millones de veces multiplicadas por millones y una de estas ha dado en mí como resultado esta decisión de hoy esta toma de postura esta acción este asesinato que acabo de cometer es una combinación más lo mismo que enamorarse es asesinar es igual son combinaciones y el contacto al circuito ha pasado por aquí y ha dado como resultado bueno y tú dices que eres libre bueno por tanto libertad es la ignorancia ignorancia por tanto toda persona que dice que es libre confiesa una ignorancia a ver si nos callamos de una vez es la ignorancia de los móviles de los empujes que por dentro secretamente nos impulsan a obrar todo aquel que sabe o que pudiera pues imposible analizarse hasta el fondo vería de donde vienen ya predestinadas las decisiones como tú puedes seguir el curso de una estrella o de una bala si tuviéramos velocidad suficiente de mirar esta bala va a dar ahí va a dar claro la ves la ves bueno pues en todos nosotros hay infinidad miles de millones de balas en movimiento que vienen de millones de siglos de distancias y casi uno puede seguir el curso esta bala cuando llegue ahí va a dar esto te puedes seguir el curso por tanto no hables de libertad o si hablas de libertad habla de libertad pero reconoce que es una ignorancia lo que pasa es que tú no puedes seguir el curso el curso de estas balas si pudieras ir el curso verías como vienen determinadas a dar en tal sitio que hay que decir de Spinoza tiene razón he dicho que como método como obligación de pensar es bueno es bueno que sepamos estas cosas que además como ustedes saben estas definiciones son muertos que resucitan constantemente estas cosas caen en manos de un chico de 20 años y los remueve y los tira y los dice como si fueran banderas es un descubrimiento cuando lo vas pensando es verdad es verdad ya hay que pensar volvamos a la definición vulgar libertad es hacer lo que uno quiere en principio debe ser verdad es lo que entiende todo humano digamos toda persona si a mí se me hace hacer lo que no quiero diré inmediatamente que me coartan la libertad o si a mí no se me deja hacer lo que yo quiero diré que tengo coartada atenazada la libertad por tanto libertad en la conciencia la conciencia que yo tengo de mi libertad se puede traducir así conciencia de libertad es que decisión que yo tomo que la pueda realizar decisión que yo tomo que la pueda realizar ¿qué tiene que ver con Spinoza? como ustedes ven Spinoza está estudiando el itinerario de la libertad es la trayectoria de la bala que estamos diciendo la vas siguiendo y ves va a dar allí Spinoza está siguiendo la trayectoria nosotros en vulgar hablamos de un acto como si dijéramos esto esta bala según el viento que hace la velocidad que lleva va a dar precisamente en tal punto y da ahora viene la definición nuestra ya ha dado en tal punto y es como si la bala al llegar a tal punto dijera y quiero provocar un agujero de tres centímetros de eso estamos hablando dejemos de momento de donde viene la bala y que ruta sigue supongamos que la bala en un momento dado es consciente y dice al dar aquí al dar aquí que no puede ya torcerse al dar aquí eso es Spinoza ella dirá soy libre y no se dice no, no son unas líneas que te llevan hasta ahí bien, de acuerdo entonces al dar aquí aquí yo quiero dar un impacto de centímetros o quiero dar quiero hacer una mancha verde o quiero ser roja dejemos pues volando la bala de Spinoza y vayamos a lo nuestro cuando yo tomo una decisión el impacto la bala que da y digo quiero hacer esto entiendo que si se me deja que lo haga soy libre y si no se me deja que lo haga no soy libre ¿y cómo sabré yo si se me deja que lo haga? claro hay una libertad de coacción que vieron perfectamente los griegos y los latinos que es libertad de libertad de y luego veremos que hay que ver también la libertad bueno es mejor poner aquí libertad para eso para no caer en vulgaridades sobre la libertad como ustedes ven se nos complica mucho la cosa libertate liber en latín sugiere y exige un hablativo de lugar de donde libera estoy libre de por ejemplo estabas encadenado y viene una amnistía y te cortan la cadena del pie y en aquel momento te dicen soy libre ¿de qué? de la cadena tú tienes una enfermedad un cáncer que te atenaza el ser y de golpe te lo curan estoy libre ¿de qué? del cáncer o por ejemplo tienes un padre despótico para la juventud de hoy un padre despótico y de golpe pues te liberas de tu padre te he dicho la palabra te libero soy libre ¿de qué? de mi padre libertad de eso es lo primero y esto se ve fácilmente si a mí me cogen el brazo para que dé un puñetazo yo veo que alguien me coacciona no soy libre de o si me empujan y caigo sobre otro me pediré perdón a otro me pediré perdón yo no tengo la culpa me he empujado no era libre esta libertad de cuando describe cuando describe coacciones suele describir coacciones a nivel individual a nivel exterior si a mí me empujan con una pistola a que atraque diré no soy libre dado el atraco porque me empujan con una pistola los condicionamientos de la libertad exteriores y visibles los conocemos perfectamente y sabemos decir no me empujes no me coacciones no me laves el cojo que también con ideas se laven no me empujes esto es libertad de pero exterior Spinoza nos ha enseñado a que estas coacciones exteriores de que nos quejamos el gobierno nos aplasta nos mata la libertad el ambiente nos empuja al crimen el aire nos lleva nos mata la libertad la iglesia nos pone ideas en la cabeza que nos mata la libertad estos son enemigos exteriores de la libertad condiciones exteriores de la libertad que si la atenazan evidentemente pero que al describirlos estamos describiendo lo visible de lo contrario de la libertad de los enemigos sin embargo Spinoza dice que por ahí dentro por nuestro ser anterior a nosotros por los caminos del ser hay muchos enemigos muchos atracadores de la libertad bandidos de caminos de la libertad que antes que nos demos cuenta ya nos la han matado en otras palabras que sin libertad es libertad de libertad de o sea estar desatado de todas las cadenas de todas las cadenas de forma que yo pueda hacer lo que quiera al enumerar las cadenas es decir yo no tengo cadenas en los pies ni en las manos ni pistolas en la sien que me amenacen ni enemigos que me acorralen no estoy libre de ten cuidado Spinoza estos enemigos que estás enumerando contra tu libertad son enemigos exteriores los peligrosos de verdad son los interiores vamos a ver esta libertad de que tú hagas es libertad de por ejemplo de un condicionamiento interior si tú decides matar cuando decides matar dices y mato porque quiero porque nadie me lo ha aconsejado nadie me empuja no hay policía con metralletas yo mato porque quiero pregúntate todavía y no vayas al exterior en el interior matas porque quieres y porque quieres matar y verás como viene una respuesta inmediata que puede ser un enemigo invisible que no has detectado hombre pues mato porque quiero matar y es verdad que quiero matar y soy libre y quiero matar porque porque este hombre mató a un pariente mío y yo me quiero vengar la venganza es un enemigo cuando tú dices que matas por libertad tú estás condicionado por un enemigo que no ves que se llama la venganza y que te empuja a matar ese también es un enemigo no eres libre de o por ejemplo cuando tú decides cualquier otra cosa robar y robo porque me da la gana si te preguntas ¿y por qué me da la gana de robar? posiblemente contestarás pues porque me apetece este oro que tengo ahí porque deseo con el dinero hacer tal otra cosa entonces por ahí dentro te están empujando sin que lo sepas a que hagas algo tú dices que eres libre pero sin embargo no lo eres porque dentro tienes un enemigo que te empuja a hacer tal cosa luego no eres libre con estas dos cosas juntas podremos llegar ahora a entender lo que significa ser libre significa hacer lo que uno quiere sí señor pero lo que uno de verdad quiere sin que lo quiera por el nadie de fuera ni de dentro porque dentro hay líneas de opresión o de empuje que no se ven y que empujan más que las de fuera una pistola fuera no empuja tanto como un instinto dentro eso lo sabemos todos mil pistolas no nos hacen volver atrás en cambio un instinto nos hace volver atrás inmediatamente y estamos por tanto descubiertos ante estos enemigos como veía espinosa estamos descubiertos porque son enemigos que no vemos los ignoramos este es el peor enemigo si te empujan con una pistola tú ves el enemigo y dirás lo hago no soy libre ya está en cambio si te empujan por dentro un enemigo invisible como lo ignoras dirás lo hago porque quiero y entonces dices que lo quieres pero lo que pasa es dices que eres libre claro soy libre porque hago lo que quiero lo que pasa es que ignoras que fuerzas de dentro e invisibles te empujan a hacer entonces tenía razón espinosa de que para ser la voluntad de uno para ser libres de verdad sin ha de significar la libertad que hacemos lo que queremos y lo que queremos significa lo que en un momento dado decidimos sin que de fuera ni de dentro nadie nos empuje y como lo sabremos hemos de explicar otra cosa todavía eso tiene tanta importancia que si no se depura bien el concepto caemos en errores continuamente de manera que libre significa libre de de manera que ser libre significa hacer lo que uno de verdad quiere sin que por él quieran enemigos interiores o exteriores y cuando es que uno de verdad quiere como sabré yo si hago de verdad lo que quiero hagamos la pregunta de otra manera siempre que uno hace lo que quiere hace lo que quiere no puede suceder que uno haciendo lo que quiere haga lo que no quiere no nos ha pasado a veces que decisiones que hemos tomado con toda libertad al cabo de un año o dos hemos dicho si yo llego a saber las consecuencias aquello que quisiste de verdad con toda libertad al cabo de un año no lo quieres de ninguna entonces ¿qué es querer? ¿y qué es ser libre? un hombre puede querer lo que no quiere y puede no querer lo que quiere vayamos al extremo de la libertad ¿qué es el hombre totalmente libre? aquel que al querer lo que quiere sabe que de verdad quiere lo que quiere es la conciencia de la libertad otra vez entonces libertad es conciencia de libertad no solamente que yo sé lo que quiero sino que al decir que sé lo que quiero sé lo que quiero decir al decir que sé lo que quiero por lo tanto es ser libre sobre la libertad es la conciencia de la libertad los nominalistas siglo XIV inventaron un sistema muy curioso que fue la culpa del extravío en muchos conceptos de Lutero inventaron una idea de Dios de la divinidad esto no es religiosa es filosófica una idea de Dios de la realidad que es un Dios real tan real que es caprichoso lo diré en vulgar el nominalismo dice que lo soberano Dios lo eterno es tan libre ya está la palabra que puede hacer lo que quiere supongo que todos lo pensamos así ¿verdad? pues tengan cuidado tengan cuidado porque esto es la ignorancia Dios es tan libre que puede hacer lo que quiere ¿eso qué quiere decir? que si Dios hubiese querido hacer un mundo totalmente diferente del que hizo lo pudo hacer es todopoderoso es totalmente libre está libre de toda coacción y libre de cualquier opresión Dios está más allá de cualquier opresión interna y externa por definición pudo hacer un mundo al revés de lo que lo hizo más todavía y pudo hacer un mundo moral al revés claro es todopoderoso un mundo moral quiere decir que así como Dios un día por capricho dictó diez mandamientos que decían no robarás no matarás no pornigarás pudo haberse despertado de mejor humor y haber dicho pues a partir de hoy robarás el quinto matarás el sexto pornigarás pudo hacerlo exactamente al revés y hoy la moral sería exactamente al revés Dios es todopoderoso ¿o no? si es todopoderoso es libre para hacer lo que quiera por tanto pudo hacer un mundo al revés pudo hacer una moral al revés una ley al revés y un hombre al revés Dios no tiene límites empezaron a ver que esto no acaba de funcionar si le sacamos las consecuencias es que luego que no funciona y se inventaron una idea que es esta que creo que ya he dicho otras veces pero que ahora nos ayuda Dios es todopoderoso si entonces puede hacer todo lo que quiere o sea es totalmente libre si entonces Dios puede hacer una piedra que no la puede levantar si lo puede hacer todo puede hacer una piedra que no la puede levantar entonces no lo puede hacer todo porque si hace una piedra que no la puede levantar no la puede levantar no lo puede hacer todo ah no, no entonces Dios no puede hacer una piedra que no la puede levantar ah, no la puede hacer entonces no lo puede hacer todo y ahí se perdieron los nominalistas 200 años de discusiones no creen ustedes que estamos barajando cosas fáciles igual cuando se simplifican que estoy simplificando mucho y no, tampoco me pesa porque es material ya verán ustedes que es que sacan ustedes de ahí repitamos es la consecuencia final del nominalismo nominalismo significa que las ideas son nóminas son nombres y que las repercusiones reales son las mínimas por lo tanto se barajan como uno quiere como con las palabritas de nosotros jugar con palabras artes malabarcas con palabras Dios puede hacer lo que quiere sí entonces si puede hacer todo lo que quiere porque es totalmente libre es la definición si Dios es el emblema de la libertad puede hacer todo lo que quiere y por tanto si Dios quiere hacer una piedra que no la puede levantar la puede hacer sí entonces si Dios tiene el mal momento de hacernos una piedra que no la pueda levantar él mismo se ha cogido con la piedra porque si no la puede levantar no lo puede todo no entonces no 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 puede hacer ninguna piedra Dios puede levantar todas las piedras entonces no puede hacer ninguna piedra entonces no lo puede hacer todo lo que quiere no puede hacer una piedra que no la puede levantar no lo puede hacer hay una contradicción se ve enseguida esto no puede ser una de dos puede hacer la piedra sí entonces no la puede levantar no puede hacer la piedra entonces no puede hacer la piedra está limitado claro que está limitado claro que está limitado totalmente limitado Dios no puede hacer una piedra que no la pueda levantar porque si hiciera la piedra que no pueda levantar él mismo se cogería la libertad con la piedra y entonces ¿qué es libertad? ¿qué es libertad? el conocimiento de todos los móviles y consecuencias de un acto otra vez Spinoza, el judío, que parecía tan tonto miren ustedes que lente tenía si yo pudiera saber todos los caminos que me han llevado a este momento a esta lección de ahora no solamente a la lección, a esta palabra que estoy diciendo ahora porque hay que concretar si yo pudiera saber todos los caminos que me llevan hasta esta lección y todos los caminos que parten de esta lección que no los puedo ver, fíjate por dónde van ahí mismo, cuántos caminos parten de esta lección pasan o no pasan, pero parten cada uno los interpretará y torcerá a su manera si yo pudiera saber qué caminos me empujan a dar esta lección cuál es la forma mejor de darle bulto y fisonomía a la lección y qué consecuencias van a tener entonces yo les diría a ustedes doy esta lección con toda libertad y a sabiendas de lo que implican las consecuencias estoy hablando de una lección pero podría hablar de un golpe de estado por ejemplo de cosas muy serias que todos tomamos en la vida si yo pudiera decir sé lo que me empuja a tirar España para abajo a cambiar el régimen de España y sé encima las consecuencias de ahí vienen las he pesado bien y doy el golpe esto costará dos millones de vidas lo sé doy el golpe entonces yo diría soy totalmente libre o no lo daría claro si yo hubiera las consecuencias no me conviría podría dar un golpe de estado pero no lo voy a dar no lo voy a dar porque veo que los caminos no pasan si pudiéramos pesar para cada definición y decisión de la vida de donde venimos y a donde vamos seríamos totalmente libres tú te vas a casar para la que soy una carta que juegas si pudieras ver por qué te casas sabía los móviles no lo que decía antes de los genes y segundo pudieras ver delante todo tu matrimonio consecuencias días blancos días negros riñas peleas amores niños que vendrán etc fíjate el casamiento de tus hijos tus nietos tus bisnietos fíjate abre abanico hasta tres mil o cuatro mil años de distancia y ve las consecuencias de este matrimonio de un acto que haces en la vida si te casas con otra tus hijos no serán los que vienen con esta ya de entrada entonces tú vas mirando y dices no, entonces con esta no porque en la tercera generación hay un tonto y no lo quiero con esta con esta va todo bien que tiene un carácter de mil demonios esta chica vas, cambia y al final viene la persona y de plan ya, como has visto todo ya viene la pregunta entonces si pudieras verlo todo ¿qué sucedería? que no hay más que una opción no podrías escoger la suprema libertad es una decisión improrrogable e incambiable el que lo sabe todo y lo puede todo en cada momento hace lo que debe hacer que es lo que quiere la suprema libertad no tiene opción Dios no puede hacer lo que quiere Dios hace siempre lo que debe entonces Dios es el menos libre en según qué sentido Dios es el menos libre de todo lo que se hace fíjense a dónde hemos llegado si se nos diera poder tomar en cada opción en cada opción en consideración todos los datos necesarios si dispusiéramos de una computadora que nos hiciera ver en un momento la realidad y sus consecuencias en cada decisión no había más que un agujero para nosotros una sola decisión la mejor luego la suprema libertad el supremo conocimiento de los móviles y circunstancias y consecuencias de un acto nos llevaría a acertar siempre pero acertar significa entrar en el agujero preciso donde toca por tanto cuánta más libertad tenemos tanto más ignoramos las personas que más alegremente deciden en la vida son las más ignorantes a ver si no si, si el niño mamá me voy y sale sin pantalones a la calle qué importancia tiene alegremente decide tira una piedra y rompe un cristal este es libre libre de verdad nosotros que somos más responsables no a la calle no se sale sin vestir yo una piedra no la puedo tirar en la calle de desnud hay cristales yo no puedo decir una palabra que no la cogerán ni lo tendrá consecuencia